Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre la cena en Lituania, es decir, qué cenamos y cuándo normalmente solemos, digamos que cenar a los lituanos, al menos los que vivimos o viven en Lituania. Ya hace unas semanas les subí el video sobre el desayuno lituano, sobre las diferencias que yo pienso que hay y las que yo he notado y he podido, digamos que, encontrar también buscando en internet como investigaciones porque las investigaciones se hacen casi que sobre cualquier cosa, así que, si esta vez les gustaría saber, bueno, escuchar, conocer un poquito más sobre la cena en Lituania, obviamente quieren saber este video. Y bueno, ¿cómo fue que decidí hacerles este video? Porque la verdad es que no lo tenía planeado después de haber hecho el otro sobre el desayuno. Simplemente me salió un TikTok el otro día de una dominicana que vive en Estados Unidos, creo que es dominicana, y creo que le habían preguntado sobre la cena en Estados Unidos, sobre el horario, más que nada, porque no recuerdo que hubiera dicho como qué es lo que es el cena, sino que además bien habló sobre las horas, los horarios, digamos así. Entonces dije, bueno, pues también puedo hacer un video sobre esto, al igual que sobre la hora de la comida, o qué es lo que se suele comer, tal vez en Lituania, porque no, en un futuro lo puedo hacer. Entonces me puse a investigar, como siempre trato de que no sean solamente mis palabras, sino que pues haya como datos científicos, entre comillas, digamos así, porque a pesar de que soy lituana y hay cosas que pues simplemente sé, por así decirlo, así como los mexicanos pues saben algunas cosas sin haber visto ninguna investigación sobre el tema, digamos así, o los colombianos, los españoles, ¿verdad? Entonces, o sea, lo sabes porque vives o has vivido o naciste en ese país, digamos así, viviste toda tu vida o mucho tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno. Entonces encontré varios artículos sobre esto, son un poquito viejitos, entre comillas, son del 2016, 2015, pero son de dos diferentes compañías que hicieron el mismo estudio, la misma encuesta, como quieran llamarlo, y por eso pues yo doy por hecho que fueron diferentes personas las que contestaron a sus preguntas. Los datos varían muy poquito, la verdad. Dicen en una encuesta que una, que la, más bien, si hablamos sin números, la mayoría de los lituanos suelen cenar en casa o prefieren tal vez cenar en casa. En una de las investigaciones, lo que son el 96%, en otra el 95%, la verdad es que es muy poco, un por ciento, no son 20 ni 30%, así que doy por hecho que muchos lituanos suelen cenar en la casa por la razón que sea. Una de las razones que yo leí es que es como la hora de la familia, o sea, es como la hora cuando pueden, después de todo el día, digamos así, estar un ratito juntos, porque en las familias obviamente, pues sí, estás en familia, pero pues es el corre, corre, ¿no? De que sí al trabajo, sí a la escuela, sí es que tienes hijos, hijos, digamos así. En el día, pues mucha gente, pues normalmente no se ve porque pues trabajan o están en la escuela, los niños tal vez después de la escuela van a hacer otras cosas. Entonces, la hora de la cena es cuando, bueno, esa hora, dos o tres, pueden estar juntos, digamos así, después del trabajo y las demás cosas que hacen durante el día, digamos así. Entonces, me parece como que sí tiene sentido, por así decirlo, que la gente prefiera estar en casa a esa hora. Aparte también el clima, a lo mejor, en verano a lo mejor más gente sale a cenar posiblemente, porque estuve leyendo que la cultura de salir a cenar apenas empieza como a desarrollarse o a nacer, como quieran llamarlo, digamos así, en Lituania. Y sí, hay gente que sí de repente sale a cenar, no cena en casa, pero yo creo, yo puedo suponer solamente que es más como en verano cuando hace mejor clima, digamos así, o durante las vacaciones de verano tal vez, cuando uno no tiene que estar corre y corre, digamos así. Entonces, el clima yo creo que ha de ser otra cosa, otra razón por la que la gente pues suele cenar en casa, en Lituania, y también estuve leyendo que un gran porcentaje en una de las investigaciones al menos, o encuestas, dice que un 98% de los entrevistados tratan de no perderse la cena, lo que me parece importante y curioso también. Es decir que casi que toda la gente, toda la población de Lituania cena. O sea, muy poca gente se pierde la cena. A la hora que sea que cenen, muy poca gente no cena, digamos así. ¿Cuál será la razón o las razones? No sé, ahí no decía, digamos así. Pero básicamente toda la población en Lituania cena. Ustedes me pueden decir cómo es en sus países, si la mayoría de la gente cena o no, digamos así. Si se han leído a lo mejor alguna investigación, alguna encuesta sobre esto. Otra cosa fue como la comida, que es lo que, o sea, la comida me refiero a los platillos, o qué es lo que se prepara para la cena, lo que la gente suele, digamos que, pues cenar, por así decirlo. Y una de las cosas que leí fue que tratan de que la cena, o sea, la preparación de la cena no sea muy larga, no dure mucho. Creo que por ahí de 40 minutos, 30 a 40 minutos, tratan que sea como que muy rápido, digamos así, justo para poder dedicarle el tiempo a la familia. Supongo que no se referían solamente si tienes hijos, o sea, si vives solamente con tu pareja, digamos así, o sin pareja, a lo mejor con, ya eres adulto, pero todavía, no sé, eres estudiante y vives con tus padres, o qué sé, digamos así, o sea, no necesariamente niños chiquitos. Entonces la gente trata de no perder el tiempo cocinando en las tardes, noches, digamos así, para justo pasar más tiempo en familia, pues cenando, digamos así. Entonces las cenas en Lituania suelen ser como, digamos que, ligeras, por así decirlo. Por ejemplo, una de las, en una de las encuestas o investigaciones decía que un 21% de la población preparan crepas o crepes o tortitas, como quieran llamarlo, porque para nosotros la palabra crepa o blini quiere decir tanto crepa delgadita como las chiquitas, digamos así, que son más gorditas, más esponjositas. Entonces es lo que mucha gente, un quinto, una quinta parte, digamos así, de la población suele cenar. También una, 18% de la población sí come carne, aunque en general la cena suele ser, según yo entendí, suele ser ligera, digamos así. Luego 15% de la población hace cosas de requesón o se prepara algo de requesón. Tal vez, por ejemplo, como tortitas gorditas de requesón podrían hacer también. Algunos, un 12% cenan sopas y diferentes como estofados, digamos así, e incluso estoy leyendo, bueno, lo leí obviamente antes, que justo pues digo que la gente trata de que las cenas no sean muy pesadas y también admiten que durante los últimos años han empezado a buscar como comida más saludable, por así decirlo. Supongo que no solamente para la cena, sino que en general están tratando de cenar o comer, en general, más saludable, por así decirlo, opciones saludables, buscar, por así decirlo. Y entonces, sí, o sea, la cena sí, entonces podríamos decir que en Lituania suele ser más o menos ligera, por así decirlo, que pienso que en México no necesariamente lo es, digamos así, si hablamos muy, muy en general, porque por ejemplo, los tacos, una birria, no sé, un pozole, este, cochinita, yo que sé, no es algo muy ligero, ¿no? Es finalmente carne, este, o bueno, si es, por ejemplo, este maíz, pues también te puede caer pesado, digamos así. Entonces, en México siento que sí se cena bastante más pesado, por así, por así decirlo. Y otra cosa es el horario. Ahí también pienso que hay diferencias entre los países latinos y España, por ejemplo, este, y Lituania, porque en Lituania la gente suele cenar entre las 6 y 8, porque mucha gente termina de trabajar justo como a las 5 o 6, digamos que de, de la tarde y en lo que pues hace, pues el camino que hacen, digamos, hasta su casa, ya sea en transporte público o en su coche, en bici o como sea, que, que se, digamos, que, que se muevan en las ciudades o pueblos, donde sea que vivan. Entonces, este, la cena, digo, si toma como media hora o 40 minutos en prepararse, entonces es como entre las 6 y 8, digamos que cena la gente, lo que, por ejemplo, en, y yo sé que en España se cena muy tarde, como a las 10, 11 de la noche, y yo me pregunto, si ustedes viven en España o son de España, ¿a qué hora se van a dormir? ¿A qué hora, este, se despiertan? Porque si yo ceno, sí he llegado a cenar tarde, pero no tenía que despertarme a las 6 de la mañana, digamos así. Entonces, este, si ceno a las 10, 11 y me duermo a las 12, pues, ¿cuántas horas voy a dormir? Digamos así, porque pues también hay que hacer digestión, porque creo que en España tampoco es que cenen, este, o un pan dulce con leche, ¿no? O sea, creo que son cenas normales, pesadas, digamos así. En México también mucha gente suele cenar a tarde, a eso de, a partir de las 8, yo diría tal vez, este, y no, no me refiero como a, a ocasiones tal vez especiales o algo así, que haces una cena por alguna razón y la haces tal vez más tarde, yo que sé, este, de navidad, lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues, déjeme saber cómo es, por ejemplo, en Chile o en Perú o en Colombia, este, o en, este, no sé, Puerto Rico, de donde sea, que me vean, porque tampoco sé, o sea, los horarios, me sé, los horarios de todos los países, digamos así, y también quisiera saber, este, si se cena ligero, como en Lituania, digamos así, que la gente suele cenar a ligero, o a la cena si es muy pesada, o bueno, más o menos pesada. Y pues nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos cortito y conciso pienso yo sobre la cena en Lituania, qué es lo que se cena en Lituania, a qué hora se cena, digamos así, y por qué se cena lo que se cena, digamos así, por qué la gente opta por, por ciertas cosas, ciertas comidas, digamos así, y este, y por qué, pues, no quieren pasar dos horas cocinando, digamos así, en las tardes, noches, y pues yo espero que este video les haya gustado, les haya parecido, pues, útil, porque bueno, si ustedes deciden mudarse a Lituania a vivir, y este, obviamente, si van a vivir solos, pues van a poder cenar a la hora que quisieran, tal vez, pero si su pareja, este, sea hombre o mujer, va a ser de Lituania, es muy posible que ya a las 7, por ejemplo, de la tarde noche les pida de cenar, y si son de España y van a decir, no, es que, pues, es temprano, ¿no? Hay que esperar hasta las 10, pues va a haber como un choque cultural, pienso yo, pero pues nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre cositas así como de vida diaria, como una cena, por ejemplo, en Lituania, y pues suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuida muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.